Oje bien lo que está pasando Mi color ya está despiertan y estamos celebrando Mi color ya está despierta y estamos celebrando Me empacan la gente y la está bocando Te escucha las tomo de la y la della está canzando Oye bien lo que está pasando Mi color ya está despierta y estamos celebrando ¡Eh, bien lo que está pasando! Gracias por ver el video. 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 Gracias.